En los últimos años, Panamá ha estado en la mira por algunos casos de corrupción, un flagelo que trata de ser combatido desde diferentes gremios del país. La Cámara de Comercio Internacional, capítulo de Panamá, realizó un conversatorio para abordar algunas normas de prevención de la corrupción y el soborno. Uno es la educación, y uno que tenemos que entender que la corrupción no solo es de los entes públicos, es tanto de los entes públicos y privados. Y yo creo que conversatorios como estos nos hacen entender que si luchamos todos como uno solo, podemos organizarnos mejor y de esta forma, a través de la ética empresarial, ayudar a combatir el flagelo de la corrupción. Pues tenemos que tener presente que el flagelo de la corrupción se encuentra en toda la, en toda la gente, se encuentra en Panamá, en todos los países. Pero también debemos tener presente que somos más las personas honestas en Panamá y estamos de una forma u otra luchando por terminar con este flagelo. Los empresarios reiteraron que hay que cumplir con las normas anticorrupción y evitar prácticas desleales. Bueno, realmente eso no ocurre nada más en el gobierno, también lamentablemente se ve manchada algunas empresas privadas. La principal es el soborno de las empresas, son las más conocidas, el soborno, pero también existen otras que se practican y que queremos evitar. Definitivamente que para Panamá, un país tan pequeño pero tan involucrado en el comercio y en el comercio internacional, es importante que todos estemos claros que no solamente es el soborno, sino que hay otras normas que debemos cumplir anticorrupción y que de una manera u otra no nos debemos ver empañados por estas prácticas que son desleales. Tenemos que competir en los mismos términos, tenemos que competir de una manera equitativa en todo lo que hagamos y las empresas debemos ser responsablemente, hacer negocios responsablemente. La Cámara de Comercio Internacional recomendó un compendio de integridad empresarial que pretende facilitar mejores prácticas. Con Cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!